Amigos, les habla Rodolfo Zaglinbeni para invitarlos a un concierto muy especial que abre este año 2024 de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Se trata de nuestro concierto que celebra el 83 aniversario de nuestra orquesta. Estaremos presentando del maestro chileno Carlos Isamit, Danza Ritual. El concierto para clarinete y orquesta de Jean Francé con nuestro solista clarinetista de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile Alejandro Ortiz y la Cuarta Sinfonía de Pior Ilyich Tchaikovsky. Una gran oportunidad para comenzar con mucha fuerza este año. Los esperamos este viernes 12 y sábado 13 a las 19 horas en el Teatro Universidad.